Dime, Ramón, de ti, ¿dónde vas a dar? Dime, Ramón, de ti, ¿dónde vas a dar? Porque si te pierdes, yo te iré a buscar. Si me pierdo, que me busquen a la luz del mediodía. ¿Dónde caiga, que me ayude el agua serena y fría? Dime, Ramón, de ti, ¿dónde vas a dar?